El gobernador Mar Gutiérrez encabezó la inauguración del matadero de la ciudad de Loncopué. La inversión fue de 46 millones de pesos. La planta tiene una capacidad de faena de 15 porcinos, 120 ovinos o caprinos y 25 bovinos. Cuando se trabaja, trabaja y trabaja para hacer realidad, los logros y los sueños se concretan. Nosotros estamos felices de este logro y de darle la posibilidad a que cada uno de ustedes fortalezca el desarrollo productivo. Gracias a todo Loncopué, gracias a todos los productores de las zonas rurales por habernos enseñado, por habernos marcado la agenda. La agenda la construye el pueblo, cada uno de ustedes. Y nosotros en esta obra nos hemos hecho eco del nuevo equipamiento e infraestructura que necesitaban para profundizar el desarrollo productivo en nuestra provincia y particularmente en esta zona para generar más trabajo. Y claro que seguiré en búsqueda del autoabastecimiento del consumo de nuestra carne en nuestra provincia. Con estos cuatro mataderos, con estas nuevas cuatro plantas de faena, con alta tecnología y equipamiento que estamos inaugurando, tenemos la posibilidad ya de autoabastecernos en el 50% de nuestro consumo a partir de la producción de nuestros productores. ¡Felicitaciones y muchas gracias!